El del listado que nosotros le presentamos oportunamente y que esto lo hiciéramos en la reunión del 26 de diciembre al secretario y a los ministros de la producción de varias provincias, creo que hay varios de ellos que pueden tener curso, así lo prometió el ministro, vinculados a algún alivio fiscal a través de la suspensión de los anticipos de ganancias, a través de algunas de las retenciones que se están haciendo hoy por hoy al IVA en las ventas. Y por otro lado, con el Banco Nación hemos tratado de hablar, en la medida de que ellos están muy dispuestos, a lo mejor a implementar líneas de financiamiento, pero lo que nosotros reclamamos que esta línea de financiamiento tiene que ser a tasas acordes a la situación que se está viviendo y por el otro lado algún tipo de garantías que las mismas exigen y que son sumamente complicadas. Imagínate que ha habido muertes de hacienda y hay que recomponer el stock ganadero, hay que recomponer las pasturas y hay que recomponer los verdeos. Y dentro de lo que es el stock ganadero, en muchas de estas líneas son hipotecarias. Esto deja fuera a muchísimos productores, ¿me entendés? Totalmente. Ahora, conversando con algunos productores en las últimas horas, a quienes siempre llamamos para tener información, sus necesidades, nos decían que más allá de las medidas que se anuncian, es necesario que sean ágiles, que a veces las tramitaciones complican muchísimo. ¿Eso se pudo hablar también? ¿O que demora? Eso fue lo primero que le dijimos el 26 de diciembre cuando nos reunimos con ellos y con los ministros, porque en muchos casos la ley de emergencia y desastre agropecuario tiene en participación las provincias, y muchas veces ahí se enlentense porque tiene primero una instancia local, después la provincia para llegar recién a la nación y se empiecen entonces a activar los mecanismos que prevé la ley. Que por otro lado son insuficientes, pero es lo que hoy hay. Y ya en ese momento pedíamos que se agilizara todo este tipo de gestiones, hay provincias que aún hoy todavía no han reconocido el tema de la sequía, y esto hace que nosotros propusieramos que este ámbito que se había generado el otro día, en donde estaba la Secretaría de Agricultura junto con la FIF y junto con Banco Nación, ese ámbito se mantuviera en una suerte de comisión federal de seguimiento del desastre agropecuario. Entonces, de esta manera darle mucho más agilidad a las cosas. Hoy hay muchos productores que no se presentan en las declaraciones juradas de emergencia, porque evidentemente, primero que no son atractivas por los beneficios, y por el otro lado, porque vos imaginate que muchos bancos tienen como criterio, a pesar de que la ley no lo dice, tiene como criterio que el que está en emergencia agropecuaria pierde la calificación que tenía. Bueno, mire, lo interrumpo un segundo, le pido disculpas. Un productor de Valcarce, hoy más temprano, a las 10 cuando arrancamos, nos decía eso. Por favor, que incluyan la temática de que aquellos que estamos en emergencia, nos decía hace 3 años que hay sequía, muchos que ya estamos en emergencia, este señor de Valcarce, luego no podemos acceder a financiación, es decir, que es una problemática que están viviendo hoy ya. Es una de las primeras cosas que le pedimos. Incluso cuando nos reunimos con la Comisión de Agricultura del Senado, también se lo manifestamos. Necesitamos que en este sentido, tanto el Banco Nación como los demás bancos, tengan en cuenta que la ley justamente dice que no debe perder la calificación el productor que está en emergencia y desastre agropecuario, y permitirle acceder a créditos que les permitan en alguna medida aliviar la situación. Hoy muchos de ellos han cosechado la mitad en el caso del trigo, y con eso han quedado con compromisos financieros importantes dentro del comercio, y esto significa evidentemente peligro de corte de la cadena de pagos. Bueno, vuelvo al tema provincias, porque me parece muy importante esto. Usted, titular de Coninagro, estamos hablando con Elvio Lausirica, sabe que hay muchísimas economías, los cítricos, digo, los que ya están reclamando peras y manzanas, limones, en algunos casos hasta estaban pidiendo, entre comillas, el dólar frutas, por ejemplo, o el dólar T, por la falta de competitividad que hoy tienen, un dólar a 190 oficial, cuando tienen que comprar insumos para producir, a 3.80, solo por citar un número, digamos el dólar blue. En cuanto a las economías regionales, que más allá de esto que se ha pedido, que es achicar un poco las retenciones, o eliminarlas en el caso de algunas economías regionales, ¿qué expectativas tiene para con los anuncios? ¿Hubo algo que ya pudiéramos saber? Solamente que lo hemos manifestado. Vos imaginate que ya la vid hace como dos meses tuvo una helada que echó por tierra toda posibilidad de tener una cosecha razonable, y por el otro lado después tuvieron granizo, el ministro, el gobierno implementó una suerte de compensación y ayuda a los productores, pero mucho de esto, a los productores viñateros, pero mucho de esto en las economías regionales necesitan del apoyo de la provincia. En muchos de los casos estamos necesitando, por ejemplo, que acompañen los gobernadores de esta situación en las economías regionales principalmente, porque muchos de los créditos son garantizados a través de la coparticipación. Entonces se necesita justamente esa instancia. Por eso mismo reiteramos, hay que agilizar todo lo que sea, terminar con la burocracia. Yo fue una de las cosas que más enfáticamente manifesté, porque hoy por hoy, vos lo dijiste muy bien, hay lugares que están hace tres años con emergencia agropecuaria, otros dos, pero la característica de este año es que se generalizó en casi todas las producciones. Nosotros tenemos 19 producciones, lo sabes muy bien, en los ámbitos de la cooperativa de Coninagro. Están a lo largo y lo ancho del país. El 90% está en situación crítica. Ha afectado a la ganadería, los tambos, los granos, pero también las economías regionales, como hoy lo escuchábamos, habíamos tenido un contacto con el presidente de la cooperativa Frutícolas del norte de Río Negro, están cosechando la pera con problemas de granizo, en donde en vez de tener el precio de exportación, que es mucho mejor, van a tener que mandar a la industria y esto hace que se les achiquen los márgenes. 30 pesos. Siendo que Argentina es el primer exportador mundial de pera en fresco, ¿no? Por la calidad que representa. Pero bueno, hoy están recibiendo 30 pesos el kilo, nos dijo un productor aquí en Cadena Continental. Elvio Laucirica, titular de Coninagro, Muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensó para conversar con nosotros. Gracias, Karina. Esto es importante, el trabajo de los medios en este sentido. Nosotros venimos reclamando incansablemente, no solamente por las economías pampeanas. Vos imaginate que mucha gente se preocupa porque no va a ver el ingreso de divisas que deja la soja. Y que está bien, lo necesita la economía del país, pero acá lo vamos a sentir en los pueblos del interior donde la falta de producción hace que lo sientan los comercios, los servicios y todos los demás. Y nosotros en ese sentido estamos tratando de tener una mirada en conjunto para que esta ayuda no solamente le llegue a las economías pampeanas, sino también a las economías regionales. Y en este sentido es muy importante los medios porque estamos viendo que finalmente a los funcionarios les está empezando a caer la ficha. Pero necesitamos a algunos funcionarios que todavía les caiga la ficha porque, por ejemplo, lo del Banco Central siguen todavía diciendo que el productor que tiene soja tiene que tener el doble de tasa de interés. Y los productores mixtos estamos muertos entonces.